Música Primero le doy gracias a Dios Primero le doy gracias a Dios por habernos iluminado por habernos dado la fortaleza para estar aquí le doy gracias a la gente de San José que hoy me ha renovado el contrato como alcalde de la capital muchas gracias hoy hemos ganado los 11 distritos los 343 mesas todos los centros de votación han sido ganados por cifras que se acercan al 64% es muy clara la determinación de la gente de San José que está apoyando un proyecto de ciudad que está apoyando una gestión y como se lo acabo de decir a la prensa a pesar de la contundencia de los resultados los recibimos como mitad no nos vamos a obnubilar por esa contundencia tendremos la capacidad autocrítica para evaluar las cosas malas los errores que hemos cometido en el pasado vamos a escuchar a quienes no nos acompañaron en esta lucha a los que formularon críticas no todas de buena fe pero vamos a escucharlos porque la intención es como lo dijimos en nuestra campaña abrir un nuevo capítulo en la historia de la municipalidad y en la historia de la ciudad de San José ¡Gracias!